Yo la tengo en base en color este No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no cargar a la chancla no explícale por favor no tengo arma así que dale ahora sí pues éste así que un saludo de para mí como pues a de ser radio fornita si el radio fornita les habla aquí su amigo que hay para charlas un saludo y para todas las personas que vayan a ver este solo a siete y media 735 de casi hora de dormir un cafecito hay un arrocito con leche algo la hay un panecito con una taza de café tacita de leche así que radio fornita el chacla solo y para todas las razones de unos caleses ni quitando solo para mi compa dj feri dj feri vayan chiquen su canal también suscríbase en el canal del compa popús aquí los popús aquí las 503 popús aquí ya saluda y para la ratita está a maestro también balas un saludo para mi compa alex ibarra así es como apuro cala tutti un saludo y para todas las personas que juegan cala tutti este cuando se dan la vuelta para acá para el fornita este a ver si los invitamos a ti a tu carnal chino a ti alex ibarra este gracias allí este él también es una de las personas que ha donado mi carnal gracias por el soporte la está gracias a todas las personas que donan a mi compa gustavo díaz al compa popús aquí la compa dj feri este un saludo allí a toda como no radio fornita de radio fornita es lo máximo lo que está viviendo así que mi raza pues gánense gánense la tarjetita que compa popús a nos ha donado una tarjetita y de bueno va a ser de él él me ha donado 30 dólares de las ancillas y pero es una tarjeta de 35 porque hay que hacer el envío así que mi raza si depende quién se la gane se la gana en eeuu pues va a ser de 30 si es para méxico va a ser de 25 pero bueno esté ahí la está gracias como pusa y todas las personas que donan como pues no hay canal de la chancla es muy fácil y sencillo nomás vas al canal de youtube puedes pagar el ruido por favor este tengo el botón de donación este claro pues pues lo que tiene que tener una tarjeta algo en cuanto al banco este botas el botón de donación y lo que sea tu voluntad este gracias a ustedes que por ustedes podemos ser los torneos con toda la confianza del mundo y podemos asegurarles a los niños que tienen su premio que les prometemos así que la neta gracias este y para que toda la raza me pregunta que si tengo el canal de un creador este estado investigando y necesitamos pues este un algo más de suscriptores esperemos que a ver si pueden agarrar el teléfono de sus hermanas de sus tíos y suscribirse al canal de la chancla y tratar de estar activos para que podamos tener nuestro canal y podamos ser nuestras partidas privadas privadas y así pues que creen las normalas personas que entren los verdaderos activos suscriptores pues tengan las oportunidades de ganarse los premios que hacemos este estamos hablando permite la bolida por favor estamos hemos estado hablando con el compa papi tony que trae un sorteo también mi perro ahí esté muy independiente del compa chancla hemos estado hablando con el compa dj freire y compa pupusa este relacionado con el play que estuvimos haciendo y entre yo y mis camaradas estamos hablando este para ver qué onda ver qué se hace y algo ahí también pues de parte de compa de compa del compa eso es todo pues no más ocupamos mil suscriptores no más mil suscriptores para poder este tener el botón así que me raza pues éste vamos con la chancla con sus 175 suscriptores así que nos hacen falta pues nos hace falta a 825 suscriptores así que vamos a agarrar los teléfonos de sus primos maestros así que de todas las personas y suscríbase el canal de la cara dedicada 5 chancla o que para chancla mi raza esto va para adelante un saludo y una vez más para los carnales y barra este compa chino compa alex como no sólo para el compa pop usa o pues sin pop usa aquí la asiste vayan ahí a su canal suscríbanse déle like síganlo de ahí también como no este gracias mi compa pop usa porque en la neta él él siempre me ha ayudado una de las personas que más me ha ayudado este desde que yo estoy aquí en él en el juego de call of duty y de fornite el alta gracia mi compa pop usa desde desde una vuelta ya su canal suscríbase como no y un saludo para la familia chávez y que radio fornite pues vamos a ir a buscar gente porque la talla me enfadé de aquí de andar es nicky time este no hemos mejorado nada hemos empeorado este un saludo ahí para sólo para mi compa de anilito este que me preguntó que cuantos años tenía le dije digo sabes que chaca mejor me voy no voy a hacer que me vayas a violar y que no hables nada de eso no hay hijo de un padre y ahora si necesitamos ayuda no están disparando querías que el tipo 20 y gente vengas este mi hijo no se esconda no se esconda no se esconda no se esconda ahorita voy a espérame cuando quieras cuando quieras ya yo voy una competición gris este mate los ayuntas y ahí vamos este osito ahorita ahorita te invitamos ahorita te invitamos este no más que termina la partida este voy a ponerme público para el que pueda entrar así que nada así que pongas el listo me raza era este que se cree así se marcha ahora le órale mi primera aquí o quien forma ahora le puede a darte mil uno el problema también tengo también tengo este minis tengo minis ven para acá ve con la charla no tengo minis pero estás hasta el otro lado primo y pues como siempre no esté aquí enseñando los niños como ratear aquí el compa bolitas con un este con un arbolito ahí bien escondido lucha lucha que va gente con ustedes para que no me quiten vida para que no me quiten vida tengo dos minis y tengo un escudo grande así que este ahora para el sábado para el sábado vamos a tienen balas este para el sábado vamos a empezar el dúo yo creo a las a las tres dos y media de dos y media a tres hasta las cinco tomamos un descanso de una hora regresamos de las seis a las nueve o acá hay una gente hay gente hay gente hay gente 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 con la chacla hay gente hay gente donde son los aquí aquí ahí está son dos américa y 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 no me mataron me mataron no me digas nada no me digas nada que quieres que haga te suelto que siempre te suelto como me soltaste suelta 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 esta vez que vamos a jugar un macizo chanclas mande mande con oro macizo oro macizo vamos a la mitad con pausito si se quiere unir a las primeras invitaciones a la primera no a la segunda siempre dura mucho bueno después de esto terminamos si estamos en vivo estamos en vivo con pausito ya para que se una y haciéndole la invitación pues de que este pues no es que se hay no se se suscriba que ahí se le pongan like al video y pues que pues ayudemos a la chancla a tener más suscriptores para que podamos tener nuestro canal privado y así hacer nuestras partidas nuestras partidas privadas así que me recita pues aquí andamos este un saludo y para todas las personas que vayan a ver el video lo estén viendo radio fornites así que un día así que no más este pues hay una gran felicitación a todas las mamás que festejaron su día el viernes día de las madres para las mamás que festejarán el día domingo es así que domingo así que un si tú eres mamá este feliz día de las madres bien atrasado de parte de la chancla y recuerden que sin hijo pues no es posible no es posible ser mamá chancla chancla mande chancla y ya se donde cae el el único la que tiene es mío chancla este compa compita 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 te prometo que mañana tu cabrón va a ser el primero eh si disculpe por las malas palabras mañana tú vas a ser el primerito papá además si ahorita sale alguien pues tú entras chancla 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 ayudarme morí para el sur a más de abajo quería gente gente vaya a tener bájate bájate y ahora la tarjeta hombre quería la cara quería gente va a gente un saludo para toda esa gente que le gusta hablar y ya miran se andan muriendo como nada bueno pues yo hice la obra del día ya revivir al bolas hay un hito así que me raza pues éste hay un saludo y para toda la gente que le gusta cuatro juegos al epic sólo para mi copa furia también randy garcía compa topo chiquilín este que vendas este tu coche a las prescopas no hay para el compa este tony y sus hijos el papi tony también como no saludo ahí de parte de la gente para si ocupan un carrito ahí esté ahí con papá pittón y este pues se dedica a vender carros para las personas que les andan buscando un carrito tengan un mal crédito y mi compa los puede facilitar con un buen este lo puede facilitar con un buen bueno un buen carro y este y no sé pues si se les queda el carro atorado por ahí y no tiene una dura pues acá mi compa y barra pues tiene seguro así que ahí esté ahí le podemos llamar ahí para que vayan los levanten bien baratos que cobran los datos hombre pasiéndole por ahí a la raza ya pues que si la raza tienen su carrito que chocaron y quisieran pintarlo y arreglarlo este hace una restauración pues tenemos al compa dj freddy copa popusa esos chamacos vieran que bien trabajan hombre ahora que si quisiera no son muchachos que si quisieran restaurar ahí y su casa y este hacer remodelaciones pues ahí tenemos a mi compa chávez como no que el compa yuren es que hay haciendo restauraciones y pues que si ya quieren este este no sea un taquero una taquera y pues que creen allí tenemos un taquerito que huyó a bárbaro un saludo hay para la familia rodríguez taqueros bueno y un saludo para mi compa richi también hay un taquero ahí por el estado de baja california este al sentirme manos para mí y ya pues ya que andamos ahí cerca de hablando de ambiente pues si ocupan una strip una stripper una stripper para la despedida de soltero de soltera para los 15 de su morro pues este pues allí tenemos ahí ya saben a quién este no va sin nombre porque luego se nos agüita pero ya todos los que juegan pues ya sabemos de quién estábamos hablando esa yo la quiero yo me la quedo yo dije yo así que mi raza pues no que pues estamos en vivo ya sabemos de ahí bolitas no tienes que es que sabes que es que por ellos pero ya tengo una mira que tengo una para que la quiero traer aguachera pues este ya estamos así que mi raza pues apúntense que recuerden que si ocupan un carro pues hablen al compa papi tony si ocupan ahora pues hay en los compas y barra que se ocupan restauración en compa tg fer y compa popusa que se ocupan un taquero pues la familia rodríguez como no vámonos cálese este que ocupan una stripper una stripper ahí para la despedida de solteros pues éste hay para toda la raza y que está ahí por si juana y este pues ahí por la florita y por las como las a la cahuila y todo este pues este o si alguien necesita una una reparación de televisión o algo ahí este pues ahí también tenemos a mi camaradita este mi camarada y que su jefe también encarga esto pero eso eso es en tijuana vamos y los nombres si ocupas una reparación de televisión o de algo así perrón así como videocaseteras este ahí lo tenemos en tijuana si ocupas de restauración de carros pues en california si ocupas un stripper pues ahí en baja california en tijuana si ocupas ahí no sé este una que te levanten una rastrada en la grúa pues este lo tenemos aquí en 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 aquí en california y voy a decir el nombre este ocupas una llantera pues hay mi compa topo chiquilín como no ahí en san bernandino así que ayudando a la comunidad que una este muy bien como vamos a este por aquí andamos queriendo estos momentos que quieren ganar una estamos tratando de hacer las ganárselas como ayer ala y luego tu amigo no te ayuda oílo a tu amigo que te pasa bro oílo a tu amigo que no te ayuda oílo a tu amigo que no te ayuda oílo a tu amiguito pero ya que más la puntería tiene la chancla que pasó alín otra vez que cosa ayuda si así por dios todo ayúden cerrado me pudo mira este no se quiso morir me reventé todos en el hocico 34 y luego tu amigo eso no te ayuda no basta y no manches y y me va a contar un chiste racista no va a contar un chiste racista no que llegó el morenito llegó el morinito a la casa blanca y le pregunta el le pregunta el hijo del presidente no dice oye disculpa tú crees en santa claus dijo dijo el hijo del presidente le preguntó al morenito que se cree en santa claus el morrito le contestó claro que sí dijo 10 y si tú crees en santa claus tú sabes que le va a 3 santa claus a tu hijo y le contestó el morenito tu bicicleta compa y en tu bicicleta no pues no qué le hizo un jaguar a otro jaguar y sabes que le dijo un huevo a otro huevo bueno mi raza esta es la última partida así que para las personas que estén viendo que no hay que estén viendo el directo así que apunten su dúo este mañana vamos a aceptar mañana vamos a aceptar solamente 25 invitaciones así que hay que dar los teléfonos de sus tíos primas hermanas novios este novias lo que ustedes quieren y hay que suscribir el canal de la chancla a este hay que tratar de estar activos para poder si podemos ser nuestro creador nuestro canal de creador y así podrá ser nuestras favor nuestras partidas nuestras partidas privadas y así tengan derecho de ganar ustedes mismos que creo que son 100 participantes por los que podamos contar este y así así mi raza este un saludo para mi compa pupusa este y así y así podamos así participar entre nosotros y el premio es que entre nosotros así que vuelvo a rezar si ocupan pintar un carro hacer una restauración pues a éste ha dicho una llamadita de compa pupusa aquí la este a dj freddy también como no saludo para ellos que se dedican a la restauración de los carros siempre pulsa como no como no mande mande este bolitas estoy hablando bolitas que quiere saber hablar ok el bolitas no va a jugar el sábado 2 para que está llorando a para que llora un saludo para doña rosa del billar un saludo para lado para doña rosa del billar de parte de la chancla muy en especial doña rosa un saludo a ver si su nieto le pone el vídeo en youtube y le se mira abuelita el chancla le mandó saludos a ver si a ver si quiere hacer eso saludo para doña rosa del billar y para la mamá de mi compa lín pero no tiene gente y estoy aburrido un saludo para todos los niños de parte de la charla también como no saludo para todos ellos que puedes bolitas vamos a la casa que tengo miedo este el sábado el sábado voy a andar voy a andar por la área de redondo beach en california vamos a ir a la playa vamos a ir a pescar ahí este los esperamos vamos a ir a pescar ahí pues si quieren aquí el mando de la película es tu y mande mande no 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 está bien porque tú eres tan leves que el saludo de tu paternidad me jazgo de la gente este 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 vídeo no se puede patentar ninguno de mis vídeos porque siempre hay malas palabras si usamos capirray y así que ignora la novela atrás un saludo ahí para la señora que tengo gente por su tío y nosotros no vamos a ver los que la carne dijo mi camarada este y que fue un poquito como dijo mi camarada este como dijo mi camarada guzmán somos más malos que el hambre somos más malos que una uña enterrada somos más malos que la úlcera somos más malos que la hernia en un testículo somos más malos somos más malos que la chacla de fornite este pues bueno mi racita vamos a ver qué pasa a ver qué sucede ahí reviviendo el camarada te voy a hacer unos ministerios bebé a rotuló ya y vamos la ambulancia yo aquí reviviendo siempre estos niños va a tomar amistad vale suelta un franco más de las tendores de marco así si quieren tomar la misma así pero este arco me lo llevo primero busca el este en aquel hoy ay 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 radio fornite radio fornite así que bueno mi raza este pónganse en allí atentos también a las personas que está siguiendo no puede ser hay que estar contigo o qué ahí está ahí está contigo no dijiste o dijiste no dijiste o dijiste una máquina expendedora máquina expendedora y cabía gente ah pues una sumo ok los sumo son dos dos así que te calles uno nomás no 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 ¿Ya se fueron? Osito, ¿dónde están? Tú, Aline, ¿dónde están? Revivelo, 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 papá Revivelo, papá ¡Aquí lo tengo! ¡Hijo de dios! Está aquí, está súper tocada ¿Chakra? ¿Soy yo, bro? ¿Dónde está el otro? Osito, ¿dónde estás? ¡Hala! Y el otro... ¡Buena! Sí, está con su amigo No, ya está No, le falta por nosotros ¿Se puede mirar revivir? Sí, apoyaje Pues ahí andamos haciendo de las nuestras, todos maletas ¡Vamos a revivir los niños! ¿Eh? ¿Qué dijo? Yo miraba dos veces Pues sí, pues aquí parece la ambulancia, la chancla Malo, malo, pero bueno para revivir a los camaradas Para eso sí Así que de volado llegar a resolver Ich, ich, ich Apenas llevo una baja El osito, el osito agarre y luz Y no se lo vuelven a soltar A Harrylut se lo vuelven a soltar de los que matan no tenía una cara y de los que mate los que mataste a matar hoy si también estar y eres eres un rato yo no tengo balas bolas danos balas no yo no tengo balas que piensas eh nomas tengo 38 balas eh tengo nomas 38 ahí pueden ver en el directo eh a la raza yo solo tengo 10 balas oigan cuantas y donde esta todo el look que traen los compas estos no manches niños ratones estos primos del mickey mouse hijos del mickey de hijos del mickey mouse sobrinos del spirit y gonzález man mira pero estoy tomando una fogata eh que paso que pex a la renta mira que wey traía esas madres de los mendigos para caídas oh my god quiero concentrarme pero no puedo porque está mucho ruido de la televisión así que esto estás viendo el canal el canal más piratón de youtube estáis viendo el youtuber más malo de fornite socia yo la chancla el más malo que el hambre el más malo que una uña enterrada el más malo que el cáncer así que mi raza yo va a subirme a esta cosa a ver si no me caigo porque siempre que me subo aquí me caigo este es el nuevo mapa que tenemos en fornite pero todo lo que no llevo 30 30 balas de scar este no se puede subir este o sea que estábamos de hoy también 50 de no importa de todos de tomó suerte que ahorita que me maten yo va a ver quién tiene más balas y va a ser ok niño ratón gracias por no danos balas este vámonos 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 a zona a zona este no sé quién se abajo y es que aline oiga que oiga que no 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 dice que así como ya te reviví como tres veces no pues porque te revivan ellos porque yo no voy a ir no 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 vayas por su tarjeta o sea ee ahi viene gente trucha trucha no se está cayendo esto suele suele suceder en las mejores familias y no pues no se diga entre los compañeros de juego así que mi raza jalen se vámonos este es el volcán estamos quedan quedan aproximadamente 13 11 personas porque mataron pues al malo de bolitas no de veras sí 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 no es donde estás hay un chocos ahí en medio de la semana tendremos las primeras que sus publicidades en el lado de la vía y el martín trucha este aline cuidado dónde está el compuesto en historia revivirlo para que no llores ahora si arrancate arrancate se quedaba la gente donde está no manches está bien está bien tocado y viene a rematarme el osito al ir no me va a rematar no puede ser hijo de 100 me remato bolas por qué no te callas no lo he visto perdón así que pueden a revivir lo que sea para que la gane podíamos paso en 7 este es más la puntilla que yo no pues sales y pues aquí estamos aquí no matan a mí matan a todos o pues por quererte revivir hello así que mi raza pues este vamos vamos a vamos a agarrar los teléfonos de su mamá de sus tías de sus tíos agarra tele agarra del midón y tomándolo y vamos a escribir para que podamos tener los suscriptores más posibles para que podamos este hacer nuestro canal de creador ayuda a un creador y así podamos llevar a cabo nuestras partidas privadas y podamos quedar los premios entre nosotros nada más entre todos los camaraditas este no tengamos tomado la molestia por ejemplo nuestras tarjetas más con que arriba salvo las piernas faltan siete creo posible no puede porque mira te vas y que estoy haciendo que fuiste eso así fue bueno la otra porque esto está malo y recuerden que si ocupas un servicio de algo de lo que tú quieras déjame el comentario déjame el comentario y nosotros hacemos el favor de encontrarte los mande pero se me mataron que si quieres que si quieres rentar a un niño que viva y por el paso bien enfadoso también te lo podemos rentar nomás tienes que comprar un skin para el fornite si quiere hacer una broma a alguien te lo rentamos ese bolita para ser desde el papá y se pinta solo el chamaco así que me raza ahí tenemos pues quieres una broma alguien así como que o mira a mi hijo el bolas llegó el cj llegó el cj así que me recita pues vámonos 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 que esto tiene que seguir para la que un saludo de para mí compa matiz el compa tony como no un saludo ahí vámonos 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 a luz leico a pisos mande bueno este vuelvo a recordar no se pierdan el dúo que tenemos ya tenemos como aproximadamente unos 18 a no sé creo que más niños mande cómo te vas a llamar qué hacer cómo pueden participar ahorita estoy con tu nombre para que la gente entienda lo que estoy hablando con tu nombre y el nombre de tu duda para apuntarte de tu dúo sí porque ese estudio pues porque tú tienes que ganar porque vas a cargar a la chancla así que el radio fornita mi raza vámonos 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 jalece jalece ahí un saludo para toda la racita mande qué pasa si me apunto ahorita mismo tengo que poner también tu nombre no no más bolitas we bolitas mira qué bueno bye qué es que se me muta solo no sé si estuviera la pusiera la pusiera felicidades que tengamos una fiesta soy yo soy el bonito del malo bueno pues mi racita pues después 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 de esta pues este nosotros terminamos por nuestro terminamos con nuestra partida así que mi raza hay caray eso es todo bolitas este después de estas vamos a terminar con nuestro directo en la etapa y mañana pues mañana regresamos a la misma hora así para que no se les olvide y tengan la oportunidad de apuntar su dúo así que mi raza este tenemos o traemos otra otra promoción más allí gracias a ya camarada porque es el que está patrocinando patrocinando el regalo la tarjeta de 25 dólares para la raza de méxico si es de eeuu pues te va a tocar de 30 dólares así que mi raza porque la raza de la de méxico 25 y la de aquí de eeuu de 30 porque este por el envío hacia méxico pues vamos a poner algo allí así que te va a seguir a la ven la venen 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 en la mátano en la ver la ven la vez está recibiendo a la hijo de no manches lo viste lo que hice ven pues yo voy a revivir cuidado que arriba hay una de narcos y te esto es algo que no deben de hacer mirar mi canal para que aprendan lo que no tienen que hacer en forma soy más hombre que agarre la tarjeta de mi primo y si no van son unas par de niñas así pues felicidades el peligro tienes que hacer lo mismo que yo hice no es padre si es decir lo mismo que yo hice contigo y déjalo morir vamos a demostrarle que podemos sin él no te creas primo yo te sobrevivió yo te hice a mí me disparó pero no me importa oigan tú y tú y el oso que son más buenos vayan por ellos no porque sería más bueno si yo tuviera que más estar más oso 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 vete por arriba por arriba pero hay este compa me parece que todo eso 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 de talos pues no lo miro para el paro primo alguien puede por mi trajeta donde está donde está ya la agarraron a la casa este otro menes hay bolitas no estás sabes que bolitas ya todo lo que se vive en el canal de la chancla esto es lo que diariamente se vive siempre es que pensamos a la cosa a ver que no entiendo aquí chavales no entender aquí chavales ahora si ya pueden revivirnos y cuando quieran a la hora que quieran o no se espera ponen la fogata que el wey para que se le ponga pilas ahí y andale pero tienes que ser yo me escuchas si bailas y me escuchas está bien yo pienso que te debo de mover ahí y no te van a snapear ya uso ya vete acercando no para que deja que se ponga bien no son claras mire ay este ni este señor este señor bueno me reza pues ya después de eso vamos a hacer aquí hemos dado por terminado nuestro directo así que gracias y aparte a las personas que estén que lo estuvieron viendo que estuvieron viendo les vamos a contarles otro chiste breve este vas este iba una cereza por la calle y y este y luego y que se miran un espejo y que dice al caso cereza yo y yo tengo que matar quiero matar quiero matar yo quiero balas eso es lo que yo quiero tengo balas de escopeta hay bolitas hay bolitas te ocupo de parar de escopeta please dale espérame a ver a ver te voy a escopeta balas bueno pues arre a mi solo mas una y el shanky lo muchas nomas tengo 30 descalas tu bolas tengo 253 buenas quítate allí por favor ¿Yo qué? Yo copo más que el Shankless el Shankless se lo van a matar Oh, qué tiempo es Ten, ten, ten Ahí están, ahí están Agarrala, agarrala Agárrala tú, agarrala yo le doy, yo le doy No, no le des, no le des por malo se le quite Porque a mi malo se aclaró si a ti te mataron primero y bien raro Aunque traiga puro arco, pero arre ¿Qué? ¿Te bajaron vida a Link? ¿Te caíste? Necesito gente y si quiero matar No quiero estar campeando Ay si, si, que el primero te mata y el primero que te encuentra las bolitas Shhh, 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 shhh Nunca me mataron de una manera chida, salvando a mi primo, pero tú Ah, salvando a las bolitas Tu te arriba, tu te arriba Hijo de su Ayúdame, ayúdame Arre, ahora sí A ver ¿Dónde está? A verle pues Ayúdame Ayúdame Si nunca dice, si nunca dice, pues no, no se puede hacer Ayúdame 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 Compárate Y Ayúdame Muchísimas gracias acancidad El ¡Suscríbete!